Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis esto es un blog para hablar nada más y nada menos que del partido de la liga santander 2020 barra 21 entre el real madrid y el celta de vigo partido que ha terminado como veis aquí arriba con un resultado de dos tantos a cero victoria del real madrid importante para sumar tres puntos y meterle presión al atlético de madrid que juega mañana y vamos a contar un poquito cómo ha ido el partido señoras y señores y dar las valoraciones al final del vídeo os invito como siempre a que en los comentarios deis vuestra opinión vuestras valoraciones y lo que os salga de los santísimos cataplines y si queréis apoyar este vídeo ya sabéis pulsáis el botón de me gusta absolutamente gratis lo dicho real madrid celta un partido donde el madrid tenía que conseguir la victoria después del pinchazo el otro día ante el elche tenía que cosechar los tres puntos y se enfrentaba ante un celta de vigo que viene en una racha descomunal desde que llegó el nuevo entrenador cudet la verdad pero hay que decir que el madrid hoy ha hecho un fantástico trabajo un fantástico trabajo la alineación de cine y ciudad ha sido formada por tibú curta en portería en defensa carvajal como lateral derecho barán y nacho como centrales mendí que regresaba lateral izquierdo ya sabéis que sergio ramos ha estado pimplando mucho en fin de año y se ha tenido que perder este partido por dolor en la fase en lo que viene siendo abdominal no vamos que tenía cagaleras en otro idioma en el centro del campo han jugado casemiro luka modric y tony cross vuelve a repetir el mismo centro del campo y en ataque vuelven a repetir una vez más luka vázquez asensio y karim benzema he sido muy crítico en la previa del partido con la alineación que ha puesto cine y ciudad a pesar de que se pudiera cosechar la victoria de más historias porque lo que estoy viendo es que ciudad ha pasado de un extremo a otro que es de rotar como loco destrozando el equilibrio del equipo a no rotar prácticamente nada vale no está rotando nada salvo que haya alguna lesión como ha habido en este caso sergio ramos y el único cambio de marcelo que es por la única que no ha sido por por lesión no pero vamos que se hubiera puesto marcelo y ha sido un desastre total no y lo dicho está rotando muy poco sobre todo la zona de centro del campo con casemiro modric y cross y la verdad pues estos jugadores que ya tienen algunos edad avanzada no sé si yo si poniéndolos todos los partidos seguidos cuando el madrid se tenga que jugar las castañas en la temporada si van a llegar físicamente al 100% no lo sé porque está rotando muy poco está rotando muy poco ya hay futbolistas que por ejemplo o de gar vale por poner un ejemplo claro que chico estaba la real sociedad sacándose la polla y estaba progresando de manera bárbara pues se supone que lo ibas a traer aquí para darle bola no para darle bola para pues empezar ya a crear un equipo joven para hacer la transición ya del equipo viejo al equipo joven y resulta que está chupando banquillo todos los partidos de manera continua no y no le da confianza ninguna o sea que para hacerle esto al chico haberlo dejado la real sociedad porque el chico estaba sacándose la polla estaba creciendo muchísimo como futbolista jugando todos los minutos y las corta la progresión no las corta claramente la progresión vale clarísimamente además luego hay otros futbolistas que han costado mucha pasta la verdad y que el madrid no les está sacando partido vale el señor cine y ciudad tenemos casos de jovic que no juega nunca militao que a día de hoy es el cuarto central aunque hay que decir que hoy lo mejor es que estar calladito porque nacho ahora hablaremos de nacho lo mejor es que estar calladito con el tema militar pero es cierto que costó 50 millones el chico y no ha jugado nada en todo el año vale no ha jugado nada vale no ha jugado absolutamente nada y si sergio ramos no se hubiera lesionado pues volveríamos a ver la misma zaga de siempre no la misma zaga de siempre y rezando para que no se le ocurra rotar con el tema de marcelo que es el único que rota en esa defensa no el único que rota no y bueno pues nada la verdad que he pillado un bastante buen cabreo porque la verdad yo sigo opinando yo sigo opinando que esta temporada para mí tenía que haber sido utilizada para hacer la transición vale una temporada de transición de 19 si no ganamos nada no pasa nada vale pero vamos metiendo ya valverde o de garde titulares vale chavalería joven ya de cara al futuro para que puede ser que esta temporada no se gane nada pero de aquí a dos o tres empecemos a crear un equipo super campeón de todo vale pero ciudad está tirando de exprimiendo a los a las vacas sagradas hasta el último de sus días no hasta el último de sus días la verdad yo no lo termino de entender y más si esto finalmente significa que no ha servido para nada porque a lo mejor la liga lo más seguro que la gane el atlético madrid vale en condiciones normales es que el atlético se lleve la liga vale entonces estar exprimiendo las vacas sagradas para no ganar nada para mí es un clamoroso error y yo hubiera utilizado esta temporada se gane la liga o no para estar creando ya futuro vale eso es mi pensamiento pero bueno es mi idea ciudad tiene otra no significa que la decisión sea mala simplemente yo hubiera preferido esto vale mi preferencia el 11 de celta de vigo rubén blanco en portería en defensa hugo mayo araujo jason murillo y lucas solaza en el centro del campo denis suárez renato tapia bryce méndez y nolito y en ataque yago aspas y santi mina hay que decir que repito y reitero el celta de vigo desde que ha cambiado entrenador cambio de cara total en cuanto a resultados no y bueno pues el partido la verdad que ha empezado con un real madrid que ha buscado salir a por el partido la verdad jugando al toque con tranquilidad sin desesperación sin forzar tampoco un pase ahí muy comprometido y bueno pues la verdad que ha encontrado la primera gran jugada del partido el señor asensio un centro al segundo palo donde apareció lucas vázquez a rematar prácticamente solo y anotar 1-0 rápidamente vale en el minuto 6 ha sido esto vale y bueno pues a partir del 1-0 el madrid hay que decir eh se me olvidaba eh importante decirlo eh antes del 1-0 vale nacho bajo palo salva una ocasión clarísima de celta que puede ser el acercamiento más claro que ha tenido celta de vigo en todo el partido vale un balón profundo que ha sacado ahí después de disparar yago aspas me parece que ha sido bajo palo lo ha sacado nacho y a la contra metió el madrid el el 1-0 vale el 1-0 y a partir del 1-0 señoras y señores pues el celta ha intentado como empezar a dominar el partido vale jugando al toque 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 sacando el balón jugado desde atrás con mucha lentitud sin arriesgar demasiado el madrid simplemente ha tenido que poner a los jugadores del centro del campo en una línea de presión prácticamente 15-20 metros más allá del centro del campo ocupando los espacios y el celta de vigo no ha encontrado soluciones para romper esa línea de presión esa línea de presión bien colocada por parte del real madrid vale y el celta ha estado ahí con paciencia tocando 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 todo un juego muy lento muy previsible sin arriesgar y el madrid ha vivido muy cómodo con eso la verdad muy cómodo con eso porque el madrid lo que estaba buscando es que cometiera el celta un error y picar aquí como una como una pitón no como una pitón y bueno pues la primera parte la verdad hay que decir que ha sido aburrida no porque en base a este fútbol que ha intentado practicar el celta de vigo y además que cuando el madrid recuperaba vale pues tampoco hacía mucho la verdad le costaba meterle mano al celta de vigo y nos hemos ido al descanso con 1-0 después de una primera parte bastante rancia vale la segunda parte ha estado más entretenida debo decir vale ha estado más entretenida la segunda parte señoras y señores el madrid lo dicho ha seguido jugando al mismo estilo que es la primera parte el celta de vigo más de lo mismo pero he notado como que el madrid ha subido un poquito la línea como decirlo esto ha sido un poquito más agresivo vale un poquito más agresivo y en esas ha recuperado un balón importantísimo luka modric en el centro del campo vale minuto 53 recupera un mal una mala entrega murillo recupera modric toca rápidamente para para casemiro filtra ese balón en profundidad a luka pásquez que aparece por la banda derecha y luka pásquez entrega un balón de oro a asensio que antes había sido al revés asensio le dio el centro a luka pásquez ahora fue luka pásquez asensio que le regala el gol para que meta el 2 a 0 y sendeciar el partido con un 2 a 0 también al celta la ha matado la lesión de bueno creo que ha sido los ha ido lesionado yago aspas vale creo que ha sido lesionado por una jugada fortuita con nacho él ha terminado de matar evidentemente no con 2 a 0 el celta estaba más muerto que vivo y el madrid pues ha controlado muy bien el partido ha jugado al toque con calidad gustándose vale modric cross partidazo espectacular en fin combinando sin hacer grandes oportunidades de gol vale pero si llevando el dominio del partido y dejando al celta prácticamente seco vale absolutamente seco o sea el celta ha tenido una ocasión en toda la segunda parte que ha sido un remate que ha salvado ahí nacho una vez más no y bueno pues luego han empezado a entrar los cambios en el minuto espérate que eche un vistazo aquí porque ha sido tardísimo minuto 74 vale minuto 74 el primer cambio ha sido hasard por asensio vale yo creo que con 2-0 el partido que estaba tranquilo los cambios podían haber entrado antes vale pero ciudad ya sabéis que es un poco miedica en ese sentido vale como que no se fía mucho del banquillo y dice hasta que no tenga la cosa segura yo no arriesgo demasiado vale yo no arriesgo demasiado y ha sacado en el 74 a hasard y luego ya en el 85 ha sacado un triple cambio ha entrado vinicius por carvajal odegar por modric y valverde por cross y en el minuto 90 ha entrado mariano el cambio para humillar al pobre mariano la verdad teníamos la duda de si iba a humillar a jovic oa otro al final ha humillado a mariano que la ha puesto en el 90 y ni ha tocado pelota al pobre no porque hay que decir que sea un futbolista no le estás utilizando absolutamente nada está el partido muerto y lo sacas en el 90 para mí es una terrible humillación vale una terrible humillación que yo creo que no se lo merece un chaval como mariano no que siempre lo da todo no yo creo que no se lo merece pero bueno esto es lo que hay no y el partido bueno pues ha terminado con un ataque del celta que ha sacado un hacho una vez más que ha estado inconmensurable la verdad inconmensurable la segunda parte muy dominada por el real madrid más que la primera con mejores combinaciones pero bueno en sí ha sido un partido así como muy poco profundo digamos no poco profundo ha tenido benzema un par de ocasiones y poco más claras que se han fallado pero poca profundidad pocos disparos a puerta y mucho mucho toque sin sentido la verdad eso lo que hemos podido ver no ha sido un poco aburrido el partido pero bueno nos hemos divertido en el directo igualmente porque nosotros sacamos divertimento de todo no así que vamos a dar las notas señoras y señores vamos a dar las notas courtois pues ha respondido bien en esa última jugada que terminó de sacar nacho la verdad aunque ha dejado dudas con ese corte vamos a poner a courtois un 7 carvajal ha hecho un partido muy serio muy serio carvajal hoy muy serio muy diferente cuando juega marcelo en el equipo que descoloca toda la defensa la verdad hoy una vez más el gran retratado ha sido marcelo qué diferencia cuando juega marcelo cuando no qué diferencia de seriedad defensiva no porque simplemente sean las cagadas de marcelo es lo que vuelve loco a sus propios compañeros vale los descoloca a todos los pone nerviosos a todos la verdad hoy hoy carvajal que el otro día hizo un penalti súper torpe y hizo dos o tres cagadas hoy ha estado inconmensurable le vamos a poner un 9 a carvajal rafael barán ha hecho un partido espectacular a nivel defensivo también le vamos a poner otro 9 no ha tenido ni un solo fallo muy correcto en toda la salida de balón nacho el mejor del partido para mí vale un 10 para nacho un 10 absoluto que salvó el 0-1 la jugada terminó en el 1-0 o sea que el gol prácticamente deberían dárselo incluso a él y luego es que ha cortado todo y más es que lo ha cortado todo y más espectacular nacho espectacular nacho un 10 para nacho partidazo mendí hay que decir que disparando tiene el pie torcido sobre todo con su pie derecho tiene el pie torcido pero le da un equilibrio a este equipo a nivel defensivo espectacular o sea es que a nivel defensivo no hay quien pase por ahí vale no hay quien pase por ahí vale o sea es una diferencia porque cuando pones a marcelo el equipo se vuelve una banda a nivel defensivo a nivel de equilibrio y cuando pones a mendí parece otro equipo la verdad otro equipo la verdad otro equipo es así no es así no podemos engañar a la gente es la triste realidad para el señor marcelo la verdad así que si por mí fuera no ponía más a marcelo en toda la temporada si quiere poner a un lateral que ponga nacho que ponga nacho ahí en la izquierda ya está si quiere darle rotación a mendí o si no que es una de la cantera no pero no te cargues todo el equipo en fin mendí le vamos a poner de nota un 8,5 casemiro ha estado espectacular espectacular ha recuperado una de balones inconmensurable distribuyendo tocando dando salida de balón recuperando un montón fantástico le vamos a poner un 9 de nota casemiro también luka modis también hoy espectacular o sea hoy notas muy altas a todos porque la verdad han hecho un partido muy sobrio han anulado al celta y cuando han tenido que matar han mata vale luka modis ha jugado se ha gustado ha dado salida de balón mucha calidad le pegan una piedra en pleno pecho que podría destrozarle el pectoral a cualquiera y él la baja con calidad y ni se inmuta está de dulce la verdad modis está de dulce ya sabéis cuál es mi opinión sobre el tema modis pero hay que decir que está de dulce no se puede negar la realidad no está de dulce así que nos hace disfrutar del buen fútbol la verdad nos hace disfrutar luka modis del buen fútbol le vamos a poner a modis un 9,5 tony cross también ha estado espectacular espectacular también tocando distribuyendo ofreciéndose dando salida de balón cae a la banda izquierda baja al medio baja las zonas de los centrales en fin una exhibición también le vamos a poner un 9 a tony cross luka vázquez extraordinario vale este chico de repente no sé parece que le hayan inyectado algo en vena porque bueno pues la verdad que que ya dos años de mierda absoluta y las últimas semanas el chico si el día que está mal lo entrega todo vale lo entrega todo y no es de los peores y el día que está bien pues es de los mejores no porque lucas vázquez hoy pues ha metido el gol ha dado la asistencia un trabajo espectacular en las ayudas que más se le puede pedir al chico no que más se le puede pedir no se le vamos a poner a lucas vázquez pues un 9,5 también y asensio pues hay que decir que he sido muy crítico esta temporada con asensio de hecho en la previa he dicho por 20 minutos parece que le van a dar ya 15 titularidades o 10 titularidades más pero hay que decir que el chico se ha gustado vale ha estado participativo ha generado muchas faltas ha metido la asistencia del primer tanto ha metido el segundo gol por lo tanto que se puede decir de asensio que hoy ha estado muy bien así que le vamos a poner un 9,5 asensio también vale y ojalá siga así que siga creciendo vale que siga creciendo y por último benzema que puede ser que haya sido entre comillas lo más flojo vale entre comillas porque no ha jugado mal vale se ha gustado como siempre baja a recibir toca descongestiona le pone pausa de cara a puerta hay que decir que está fallón vale está fallón porque ha tenido un par que era para meterlas que un killer de verdad te las clava pero el resto de cosas lo ha hecho fenomenalmente bien vale pero le sigue faltando el gol así que le vamos a poner a benzema un 7,5 vale un 7,5 a karim benzema y saliendo del banquillo como prácticamente no han jugado bueno hasard ha jugado 15 minutos vinicius 5 odegar 5 al verde 5 y mariano ni ha respirado al pobre pues no le voy a dar nota a ninguno porque el partido estaba muerto y apenas han gozado de oportunidades sigue haciendo los cambios muy tarde Zidane a mi modo de ver muy tarde entre que está repitiendo mucho las alineaciones que no está rotando prácticamente nada y que los cambios los hace muy tardíos yo no sé hasta dónde llegará el equipo con energía no lo sé ojalá les dure vale ojalá les dure el máximo pero la temporada es muy larga la temporada es muy larga y si el madrid quiere llegar lejos las competiciones algo tendrá que rotar no digo que se vuelva loco con las rotaciones como hacía antes pero algo va a tener que rotar va a tener que hacer participe algunos futbolistas más porque jugando siempre con los mismos en febrero estamos tiesos febrero marzo que es cuando viene lo clave estamos tiesos señores esa es la gran realidad así que señores aquí queda mi blog ya sabéis cómo apoyarlo os deseo una feliz navidad para todos y una feliz noche nos vemos